La ciberseguridad es un desafío que cada vez preocupa más a la sociedad. Así lo ha trasladado el exsecretario de Seguridad, Francisco Martínez, en el foro de NexCBS, donde ha advertido al periodista Manuel Campo Vidal que, en el caso de Cataluña, la injerencia cibernética es inquietante. En el caso de Cataluña, pues yo creo que hoy efectivamente el país publica una información muy interesante, no es el primer día que lo hace. Ya hemos visto, en fin, algunos goteos de información y estoy seguro que si lo hace es porque tiene la suficiente solvencia y la suficiente seguridad en esa información que están publicando. Es absolutamente inquietante. La injerencia y manipulación cibernética no son nuevas, pero sí las herramientas que se utilizan, como ha declarado el experto. ¿Y quién está detrás de estos ciberataques? Organizaciones terroristas, grupos de interés de todo tipo, crimen organizado. Todo eso nos va a tener que llevar a generar un nuevo paradigma de seguridad y un nuevo paradigma de protección de las sociedades. Solo en 2016, la OTAN registró 500 millones de incidentes diarios. Por eso el diputado popular ha insistido en actualizar el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, tendremos que reflexionar sobre un nuevo estatuto de protección de los derechos de las personas. Hay que estar mejor coordinados. En España tenemos una estrategia de ciberseguridad nacional, que creo que es una gran herramienta, y tenemos un Consejo Nacional de Ciberseguridad, pero el reto de la coordinación hay que responder a él cada día. Y es que más de 10.000 millones de dispositivos están conectados a Internet, por lo que el exsecretario de Seguridad advierte del riesgo creciente del ciberataque y recomienda navegar protegiendo la información sin renunciar a las nuevas tecnologías. ¡Gracias!